Con la primera convocatoria de Juan Máximo Reynoso a la vuelta de la esquina, saltan varios nombres a la luz de la Liga 1 que podrían volver a tener una oportunidad en la bicolor, y Kevin Quevedo es uno de los más pedidos por los medios y la hinchada. A continuación veremos si es que realmente merece ser llamado o no. Depende de mí, yo quiero seguir así, esforzándome día a día y sé que lo voy a lograr. Siendo uno de los valores más importantes del Melgar de Arequipa, el equipo sensación de Sudamérica, habiendo disputado 27 partidos en lo que va de la temporada 2022 y tener 4 goles, vienen dando varias luces de que el atacante realmente entró en razón, y quiere a como de lugar, volver a entrenar en Videna bajo el mando del cabezón. Quizá aún no se ha convertido en un titular indiscutible con Pablo Lavallén, el cuadro rojinegro, pero vaya que cada vez que tiene minutos deja muy buenas sensaciones, a tal punto que es considerado una de las revelaciones de la actual Copa Sudamericana, por diarios locales muy reconocidos como Depor, Líbero y El Comercio. Bajo estas premisas no cabe duda alguna que Quevediño merece su oportunidad en la blanquirroja. Al parecer ya dejó la vida nocturna y los escándalos de lado, ahora solo se dedica al fútbol y Reynoso es el más feliz con eso. Con 25 años de edad y estando en una semifinal de Copa Sudamericana, aún tiene un techo muy alto al cual llegar. No por gusto fue considerado en su mejor momento en Alianza Lima como una de las joyas peruanas más valiosas del mercado, por lo que luego sería transferido al Brasileirao entre bombos y platillos como una verdadera estrella. Su estadía en el Goyaz no fue como se esperaba y tuvo que regresar a la Liga 1, porque nunca se acostumbró a dicho ritmo de fútbol y tiene mucha más noche que el mismísimo Batman, lo que derivó en su salida y arribó al Melgar de Arequipa desde hace algunos meses. Hoy Kevin Quevedo atraviesa una segunda juventud en donde al parecer ya entendió la verdadera importancia de ser un profesional en todo el sentido de la palabra, sin exabruptos en el mundo de la farándula ni escándalos con mujeres. Arequipa es su lugar en el mundo y así lo viene demostrando en el último tiempo, antes bajo el mando de Néstor Lorenzo y hoy con Pablo Lavallén. Todo está en manos de Juan Reynoso, quien seguramente junto a su comando técnico ya tienen recontrachequeado a Quevedo y no es necesario que hagan público el interés que tienen por recuperarlo al máximo de sus capacidades, para que se convierta en una de las piezas ofensivas más importantes para la bicolor de cara al Mundial 2026. ¿Y tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con que Kevin Quevedo merece una oportunidad nuevamente en la selección peruana? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.